¡Muy malos en el aire! ¡Hoy no me va a parar nadie! ¡Este dice demasiado! Pero este es muy malo... El concurso de maestros de ceremonias de rap de Alcázar de San Juan ha llegado este año a su tercera edición con un encuentro en el escenario de la piscina municipal que reunió a más público que otras ocasiones. Gallus Maximus es la denominación de este festival y concurso que antes se realizó en la desaparecida Sala Arco y en la que este año se han implicado el Patronato Municipal de Cultura y la Concejalía de Juventud. Y estamos muy contentos porque han venido gente de referente nacional y también están haciendo exhibición de bicicletas y demás y están haciendo también grafitis. Y creemos que es algo muy bueno y que se puede concentrar mucho a la juventud. Gallus Maximus 2016 es un concurso para el freestyle que ha contado con la participación de cantantes de varias comunidades autónomas. Durante toda una velada los participantes se sometían a una prueba de improvisación con tiempo limitado sobre temas concretos. Acompañados por DJ Roma los sucesivos encuentros fueron dejando en escena a los mejores para Alborozó del Público que no dejó de apoyar a sus favoritos en un género musical que ya es mucho más que una moda. Sí, me está empezando a gustar el rap. Antes no era de mi género musical favorito, pero ahora ya me estoy aficionando y además que tenemos buenas personalidades que han venido del mundo del rap y hay que disfrutarlos. Al final hubo tres premios decididos por un numeroso jurado de entendidos del ámbito del hip-hop y el rap que tuvieron que elegir quiénes eran los mejores en un tramo final en el que las letras improvisadas estaban llenas de alusiones a los adversarios. Antes que gase más tiempo, si te estoy partiendo el culo, chicos, te noto por dentro. De verdad que no sé cómo estoy haciéndolo. Esto es lo que suelto, chicos, yo sigo fluyéndolo. Yo soy el César, ya me estáis viendo, ¿no? ¡Tiempo!